Bienvenidos a nuestros hermanos de Generación Evo, también presentes. De esta manera organizaciones sociales, organizaciones sociales de toda Bolivia han llegado a la sede de gobierno. En la presencia de la danza macheteros. La presencia de nuestros hermanos a continuación de la danza machetero. O también Chiri Perono, que han llegado a la sede de gobierno de la gran nación Mojos. Los macheteros es una danza guerrera que se caracteriza por tener un machete, su plumaje colorido, representando la gran diversidad de la flora y fauna que tiene nuestro territorio nacional. Un abrazo a nuestros hermanos de Santana de Yacuma. ¡Bienvenidos, juventudes, venid! ¡Venid, venid, 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 venid! La danza macheteros, presente desde la Amazonía Boliviana. De esta manera, uniendo la diversidad de nuestros pueblos. La danza a la regional política del BASI-PSP, provincia, volván, municipio, San Andrés Colmeni. ¡Venid! 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 Saludos de la danza, macheteros, a nuestros mandatarios Gracias desde el hermano pueblo del Beni, de la Amazonía Boliviana Gracias hermanos del Beni Así celebra Bolivia, con su danza, con su música Este nuevo gobierno del pueblo para el pueblo Gracias Beni, gracias hermanos de la danza de macheteros Esta danza guerrera de la Amazonía Boliviana Parte de nuestra identidad cultural, de nuestra riqueza milenaria de nuestros pueblos ¡Huventudes! 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 del alto, también presentes el día de hoy. A la dirección departamental de Juventudes del MAS y PSP. Bienvenidos, hermanos. ¡Viva! ¡Viva! Juventudes del MAS y PSP, la paz, presentes en esta jornada. ¡Viva el Distrito 8! 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 Y en tu generación presente, bienvenidos. Y aún continúa llegando nuestros hermanos y hermanas, delegaciones de diferentes lugares de nuestra patria Bolivia. La Universidad Mayor de San Andrés con su pueblo. ¡Viva el Distrito 8! ¡Viva el Distrito 9! ¡Viva el Distrito 8! ¡Viva el Distrito 9! ¡Viva el Distrito 9! ¡Una, cuida! 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 ¡Los cicitas! ¡Qué fuerte! ¡Vamos, avanzando! ¡Vamos, avanzando! ¡Vamos! ¡Cómo van los sentidos? ¡Ahí! ¡Murillo Sarmaz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gamá! ¿ radios? ¿siempre? ¡ Revolución milenий también llega a Plaza Murillo ¡Amigo! ¡Raúl está contigo! ¡Que hilo a nuestra juventud presente! ¡Grundándole ese cariño a nuestro hermano presidente! ¡Amigo! ¡Raúl está contigo! ¡Fuerza increíble! ¡Fierce presente! Y de esta manera continúa la celebración del pueblo boliviano en esta jornada histórica cuando recuperamos nuestra democracia ¡El Chaco presente! ¡El Chaco presente con la hermana diputada! ¡Es el grito del Chaco boliviano! ¡Que llega acompañada y encabezada por nuestra hermana diputada Tupa! ¡Ahí está el paso del gato! ¡Desde el Chaco boliviano! ¡La demostración y la salutación ¡El Chaco boliviano a nuestros gobernantes de la patria! ¡A los gobernantes elegidos por el pueblo boliviano! ¡La patria! ¡La patria! ¡La patria! ¡La patria! ¡Gracias! 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 Lucho y David, un solo corazón el eslogan que ha sonado en toda la campaña que ha unido al pueblo boliviano a otros hermanos de Santiago Callapa presente, bienvenidos hermanos y hermanas ¡Gracias! 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 Más YPSP, Charaña presente. Charaña, Aymara, Corpa, presentes. Nuestros hermanos quienes saludan a nuestro presidente. De la provincia, Pacajes. Bienvenidas hermanos, hermanas. Gracias por esperar, gracias por la paciencia. Jornada histórica. De esta manera nuestros hermanos de la provincia, Pacajes. Saludan a nuestro presidente, Lucho Arce. A nuestro Gilatar, Avistio Quebanca, nuestro vicepresidente del Estado. Más de seis horas, nuestro hermano presidente. Nuestro hermano vicepresidente. Están presentes, observando, aplaudiendo el paso de cada uno de ustedes, hermanos. ¡Qué orgullo de ser boniviano! Y de vestir el rojo, amarillo y verde dentro y fuera de nuestras fronteras. Y de vestir el rojo, amarillo y verde dentro y fuera de nuestras fronteras. Doce horas de celebración en esta jornada histórica. Recibimos a nuestros hermanos de la Federación Sindical Única de Mujeres. Afecinas del altiplano Sud. Con esta maravillosa danza, que se celebra en la época de carnavales. El sudoeste potosino presente. La región sudoeste de Potosí, con su música y danza. Maravillosa danza, que se aprecia. Saludamos a nuestros hermanos de Coroma presente. La región sudoeste de Potosí, con esa maravillosa vestimenta, la música. La huifala, cargado de flores. Nuestras hermanas y hermanos celebran el nuevo inicio del penuevo Pachacuti. Saludos cordiales a nuestros padres y madres. De los verdaderos procesos de cambio. Presentes, hermanos. ¡Hallá, hermanos! ¡Maya Cantati! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Arriba las banderas! ¡Es la alegría del pueblo boliviano! El espíritu del pueblo boliviano renace esta jornada nuevamente, recuperando nuestra democracia. Y aún continúan llegando las delegaciones de diferentes puntos cardinales. Saludamos a nuestros hermanos de Jaquiza presente. ¡Bienvenidos! Nación originaria que nos acompaña el día de hoy. ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! Es el municipio de Chayapata. ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Chayapata, la cabeza del hermano alcalde del municipio, quien saluda a nuestro presidente del estado. La presencia del hermano alcalde del gobierno alcalde municipal de Chayapata, con su comitiva a las autoridades originarias. De esta manera, frente al balcón,